Hola comunidad, soy Arroba Sayuri y quiero presentarles esta canción original llamada Venezuela siglo XXI, inspirada en la época de cuando yo de niña pensaba, pensaba, que en el año 2000 en Venezuela tendríamos un gran avance, un progreso tecnológico, científico, cibernético, pero hoy en el año 2019 se da el hecho de que en mi localidad muchas veces en lugar de cocinar con gas tenemos que cocinar con leña, en otras oportunidades en lugar de alumbrarnos con la luz eléctrica tenemos que hacer lámparas caseras de gasoil o iluminarnos con vela, también se da el que no compramos harina precocida en paquetes sino el maíz trillado para molerlo y hacer las arepas, tenemos el internet más lento de América Latina y posiblemente de todo el mundo, yo le voy a tocar, me voy a acompañar con una guitarra que debería tener 6 cuerdas, tiene 5 porque esta se rompió, pero con el salario mínimo es de 18 mil y la cuerda cuesta 15 mil, entonces bueno, mi guitarra ya se está acostumbrando, espero que ustedes no noten mucho la falta, tantas cosas que yo pensaba pero lo que yo pensaba, lo que yo pensaba, lo que yo pensaba, lo que yo pensaba hoy suena cómico, que en el año 2000 se vivían como los supersónicos, en el siglo XXI el moderno santo y señas, todos a buscar leña, lo que yo pensaba, lo que yo pensaba hoy suena en el siglo XXI el moderno santo y señas, todos a buscar leña, en carro, carretillas, manos grandes son pequeñas, son pequeñas, todos buscando leña, todos buscando leña, en el siglo XXI el moderno santo y señas, todos a buscar leña, en carro, carretillas, manos grandes, son pequeñas, todos buscando leña, esta situación, esta situación, esta situación, esta situación, esta situación, mi canto, ha inspirado, termino de cantar, voy a comprar, maestro y señas, en el siglo XXI el moderno santo y señas, todos buscando leña, en carro, carretillas, manos grandes, son pequeñas, todos cargando leña, todos buscando leña, todos cortando leña, todos llevando leña, todos carretillas, hasta cuando leña, hasta cuando leña,